Juaninu desu Y tambien se decir Y se decir gracias en chino que es chie chie Ayer fui a comprar rolleaditos primavera a mi tienda favorita de comida china y le dije chie chie al chino y el chino abrio como las medias pepas y no sabia si la habia insultado o no Y me fui y nunca supe, asi que ahora tengo miedo de volver porque parece que aquí son mafias, en fin de que estaba hablando? si llevo se los puedo mostrar el safe estoy en estoy en jodir maté el livetan, maté ignis filo escama el xt 002 que me salio de chiripa en modo dificil la asamblea del hierro cologarn auriaia y jodir los maté a todos ellos jodir es el que mas cuesta de esa primera parte porque todos los demas son como super super facil y ahora estoy practicando un poquito Freya porque Freya es como la mas dificil hasta ahora porque no he visto los otros mimiron besax jugsteron no los he visto algalon es muy dificil si uno no sabe como es la pelea oh y viene un dragón hace mi oh la alani es hermoso del minulo como un pudultoy pero rosado y no es un pudultoy es un dragón dragón rosado pero aun asi es lindo ah bueno hice algalon un rato le saque el 50% de la vida antes de que me hiciera pebre lo entrete de ulduar es que hay muchas habilidades que ah que hacen daño por porcentaje osea aun uno siendo nivel 90 aun asi a uno le pegan un monton entonces es bien interesante la pelea uno no se puede parar en esto que pasa si me quiero parar aqui por ejemplo me puedo parar aqui si y por supuesto hay alguien parado aqui yukiteru te encontre holi holi yukiteru quieres matar alani te encontre yukiteru y yukiteru es un chico es un es un true vida de honorless target que regalito le puedo dejar a yukiteru yukiteru te voy a dejar un regalo muy especial te voy a dejar un blinktron si es el es el blinktron mas alejado de la historia de la humanidad de wow a ver que me salio adentro en todo caso a ver pues nada interesante 8 de oro eh algo al menos el esfuerzo si si yo creo que no ese no lo tengo a ver es el el de onyser déjame ver si lo tengo onyser si lo tengo todo el rato yee baby holi 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 me te voy tengo que hacer esto en pantalla de completo espérate wii uii wii ui wii uii wii uii piley esto muitas son perros tienen mucho ánimo en fin yo creo que voy entrar a les Voy a entrar a un random por mi parte, escuché una voz, no? ok, eh, voy a ver el chat, espérame. Eh, ¿cuánto internet tengo? Mi velocidad de bajada es 2 megas y mi velocidad de subida son 550 kilobytes, lo cual es nada, mis proveedores son un asco. Facebook. Ok, ah, los que estuvieron en el stream de la tarde, porque esto también hice un stream en la tarde, hice la VG del día, así que tengo 100 puntos de conquista que quizás nunca voy a gastar. Y tengo un cap de, tengo un cap de 13200, ¿por qué? Que raro, tengo un total de 5000 máximo, pero puedo sacar 13200, ¿cómo funciona eso? Go, go, go. No tengo idea de cómo funciona eso. Blizzard, explícame. Aparte de todo esto, sí, quiero comentarlo. Eh, hay mucha gente hablando de los foros, muchas cosas. Mi lección del día es, aprendan matemática. ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué debería aprender matemática si es tan inútil los números? Ah, es porque mucha gente hace como asunciones, así como, ah, el PVP está tan malo. No, pero, déjeme sacar mi voz de ñoño para esto mientras veo qué VG me tocó. Me tocó la nueva. Oh, nunca he jugado a esto. Prepárense para ver cómo manqueo. Bueno, no necesito ir a una VG nueva para manquear, pero... Qué bonita la pantalla de carga, entre paréntesis, me encantó. Esto se supone que está al norte de... No está ubicado a esto, literalmente. Ok. Está... Tiene una ubicación rara. Muy rara la ubicación. Porque allá está la cascada. Allá, al fondo, está la cascada. Pero... La cervecería está acá. Hay algo que no me calza. Linino, explícame eso. Geografía. Please. En fin. Según recuerdo lo que dijo Linino, hay que... Guiarnos vagones con oro. Creo que los vagones realmente tienen oro. Así que tengo que lootearlos y ninjarme todo el oro. Eso es lo que entiendo. Que yo soy estúpido en PvP, entonces. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Aprenden matemáticas si ustedes quieren hablar de PvP. Porque si ustedes no aprenden matemáticas y quieren hablar de PvP, igual les digo... Hey, mi clase está demasiado under power y deberían buffearla. Y... Y no saben hacer los cálculos. No hablen. En serio. No sé Linino si saben matemáticas, pero por lo menos... Sabe hacer ciertos cálculos. Y hay mucha gente también en la comunidad latina que sabe hacer muy buenos cálculos. Pero... Otra gente como... El cambio de PvP apesta. Y mi personaje está tan desbalanceado. No, por favor. O sea. En fin. Prepárense para verme wipear. Ni arruinar absolutamente todo esto. Ok. Voy a ir donde va toda la gente. ¿Dónde va toda la gente? Por acá. Ok. Veo una luz. Seguramente es Jebus que me está llamando. No soy... Para los que me van a preguntar seguramente... Juanín, ¿cuál es tu religión? Yo sigo la religión de Cthulhu. Así que estoy esperando por su despertar para poder llegar a un reino de oscuridad, de muerte, destrucción y desesperación. Ah, y hay que capturar banderas también. Ah, no entiendo nada. ¿Dónde? Ay, ay, ay. El mapa es muy grande. Ni siquiera sé qué decir. Story. Ok, acá hay uno. Ok. ¿Se llama Tireal? Es un paladín y tiene 548 de vida. No, gracias. Pero me encantó su montura. Que yo también la tengo. Gracias. Wow, annual pass. Ay, me va sucediendo aquí. No quiera. Mateo está conversando. LOL, ve por el vagón y llévalo a tu base. ¿Cuál es mi base? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es mi base? No, bitch. Oh, bueno, sí, bitch. Resilience, bitch. Bueno, ahora sí, quizás. Juanín, ¿qué equipo estás usando? Ninguno. Ah, ¿dónde aparecí? Bueno. La buena noticia es que yo por lo general tengo muy buena orientación espacial. La mala noticia es que tengo lag y no tengo idea de dónde vine. Así que... ¿Dónde está mi mascota todo esto? Por lo menos voy a gozar de matar a alguien. ¡Bien! Me quité el kill a alguien. Soy muy pro. ¡No! ¡Parece el kill! ¡Obviamente que eres muy pro. ¡Eh! ¡Respectable! ¡Bien! ¡Argene! ¡Kill chump! ¡Kill chump! Bien. ¡Ahh! ¡Tira él llegó! ¡Tan! 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 Un lag de PC o un necius Seguramente alguien está haciendo algo por ahí Tengo mucho lag En mi PC Seguramente en internet ¿Qué pasa? Ok, debuffeamos Y si, cliques Se escuchan el sonido de mis cliques Uno de mis ex amigos Osea, no ex amigos Sino que mi ex Game Master y eterno amigo personal Más que me dijo Hey, te voy a regalar un Razer Nadie me estoy esperando Genial Me regalaron un Razer Casi me caigo de trasero cuando Casi me caigo de trasero cuando me regalaron A poner el evento de lanzamiento de Pandaria Esto fue como todo No sé qué vida que está pasando Yo solamente timbaro flechas Es mi trabajo Pero, Joséito, vamos Convulsivo Convulsivo Hay un artista nacional llamado Convulsivo Que es muy bueno Hace comis Y son muy especiales No decir raros Me pregunto si la gente tiene lag en el stream Si se ve eso es super feo Me imagino que sí Voy a quedarme parado como idiota Voy a revisar el chat Soy manquísimo Y mi Facebook Y mi Facebook no puede ver eso Y seguramente me están mandando Yo estoy en Facebook Morí, muy bien Muy bien Ustedes quédense con eso Yo puedo ir a otro lado Seguro Seguramente ustedes tienen Mucho lag Eso es porque yo tengo mucho lag A ver No tengo que ver No tengo que ver no hay idea de que significa eso por lo menos se esta arreglando el lajo un poquito ok entonces supongo que lo tengo que traer aqui pero al parecer la gente del lado va a hacer esto asi que no lo que yo me pregunto es que pasa con el oro puedo quedarme el oro? eh lo mate y eso no servia de absolutamente nada deja ver si puedo minear esto ah ok cuando este volando me voy a dejar de preocuparme un poco hey disfruta de stompido ah no 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 si asi como eh tulio triviño rotando de decirle a juanín que pe- juanín eres pésimo no se ok lo de la flecha negra es para cuando estes volando sobre el dragón negro ok no se por que dije flecha negra no se por que dije flecha negra oficial y uuuuus estoy dando vueltas va a haber alguna montura con la cual es chistoso hacer eso a ver deberían haber mas filtros para las monturas voladoras blizzard escuchadme si tu colocas un seguramente esta es la logica de los foros si tu colocas un filtro para filtrar las mascotas voladoras de las caminantes caminantes buena de las caminantes se mejorara el pvp si si seguro a ver ahhh por que no simplemente utilizo mi montura pero me parece si se acepto regalo si alguien me quiere regalarla el batimovil ok entonces esto es deprimir y abajo uuuh uuuh voy a hacerlo para los lados yeeeh soy un carrusel un carrusel de niño un carrusel de amor carrusel un carrusel de ternura un carrusel uuuh gracias linino por aquel tip suelta el suprimir cuando estes completamente al revés y sales volando asi tomo arigato kotai mas go go me pregunto como acero se ve de cabeza seguramente es como infralar gigante con muchas estatuas jajaja esta la yuki teru todavia aca yuki teru y tampoco esta mi pink throne exijo saber la respuesta a eso en fin chat para responder cosas oh mientras tanto en F4 chasco web sueca publica todo todos los títulos se revelan en la D3 muy bien me encantan los suecos me encanta esta a mucha gente la apesta a mi me encanta Islas de la Conquista solamente porque puedo montarme en un avion o en algo en maquinaria o cosas asi voy a preguntarle a linino linino te gusta Islas de la Conquista? esperar a que me conteste linino mientras voy a agarrar todas estas cosas yo creo que esta es la ultima vez que voy a hacer porque ya se me cansó la voz y ir a ser tuto en realidad como si tuviera un gato en la garganta no me refiero a un gato como esos gatos que son como plantas que le dicen gato no literalmente un gato la odio la alianza siempre gana por eso me gusta jajaja y la alianza va a ganar Me encanta esa música Lisa luego saca Hearthstone Yo quiero jugar Hearthstone Voy a hacer streams de eso, yo creo Veo los Muyes y protege a los Glaives hasta que dumen la puerta gorda Ok Yo sé jugar esto un poco Yo sé que tengo que meterme en el avión ¿Por qué están los dos juntos? Bloleando cosas así Pero yo sé que tengo que meterme en el avión Ok, tengo llamada BRB ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, por lo menos en esta nos está yendo un poquitito mejor Y voy a ver si es que tiene enlaca en esta parte Ok Voy a ver si puedo conseguirme aquí Y ahora voy a invitar a Hiroaki del... De... De... De este... De este... El restaurante de Lógros Eh... Alliance for the win Solamente en esta avg Un... Solo en esta avg Sorry Pero, me voy a invitar a Hiroaki Por favor, me voy a invitar a Hiroaki Para ver si... Bueno, si alguien anda en Dracari Escuchando ahora Eh... Pídanme para ti, para ir a la última abeja del día Me llamo Yasuri, Yasuri, Yamilet Si te llegas a poner yo, no te saco la chile El mejor ejemplo de ser humano de la historia Ok, yo creo que voy a ir nomas porque nadie me dijo nada Voy a irse como grupo Dukiduki Voy a vertir el tiro, soy manco 2.3 Oh, sorry Yugitaru Ya no ¡Para ti! Voy a perder Y me van a matar mucho Cali como en la tarde Increíble ¡Qué increíble! He hecho mucho más vejez hoy día de los que he hecho el resto de mi vida ¡Para ti! ¡Para ti! En fin... Es por allá Creo En realidad Sé que es para allá, no soy tan... tan... noob O sí No lo sé A ver... ¿Qué les puedo decir? En la E3 van a revelar Dragon Age 3, Mass Effect 4, Mirror Sage 2 Van a revelar Saint Row 5, Persona 5, Red Dead Red Dead Dead 2, Unreal Tournament, otro remake más Otro God of War ¿Qué más hay aquí? Legacy of Game Ah, bueno Un montón de juegos malos La realidad hay buenos juegos ahí, pero No, no Ok, ah Yo voy a seguir a A Hiroaki Por interno Maximiliano me dice Corran por sus vidas los PBs, están haciendo VG Todo el mundo está sorprendido De que estoy haciendo VG En realidad lo estoy haciendo Porque es el peor contenido que les podría mostrar En realidad Creo que es esa Soy lo mejor En VG, en PvP en general ¿Ven? Me quedé pegado en el barril, ese barril no debería estar ahí Alguien debería botarlo, deberían haber Leyes de la física en WoW Sería lo mejor en todo caso Sería muy genial si hubiese Leyes de la física en WoW Ok, el Warlock Seguro que un montón de vida solamente porque Es TV seguramente Pasarlo Descubrearlo Hay que hablar más de vez siempre, obvio A ver ¿Qué me pueden contar de sus vidas? ¿Qué criaturas? Bueno, espero que estén bien Espero que tenéis un montón de stream Así que soy pésimo Obviamente todo lo que está sucediendo aquí No lo estoy haciendo yo Pensé que era un TAM Lo de Obvio Y me dedico a saltar un montón Como muchos aquí ¿Cómo vamos con...? Tenemos casi todo Lo cual me sorprende Pero creo que esta historia ya la vi antes Así que Ya, granja Go, go, go El carajo con los puentes Yo voy a pasar por encima del agua Piches Para el Fígaro primero El Fígaro siempre es peligroso Que... Te gusta por detrás Casi literalmente Bueno, ¿qué? No, casi literalmente Seguramente voy a... Voy a contar sus cartas de reclamos A Juanín Picharro A lasaveturasoverle.com ¿Dónde ahora giro? ¿Dónde ahora? ¿Dónde ahora? Dime ¿Dónde? No voy a seguir a giro Ok No, ok Sí, no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ok No, al elemental No, personaje Yo te dije giro Tú me dices ¿Dónde? 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 Siento como si Estuviera haciendo él Todo el trabajo Lo cual En teoría es cierto El don Kichar Yeah No fui yo Mi misión es seguir a giro Toda mi misión Voy a colocar Ok No sé para qué Pero Minas Ok Pero vamos a pasar por estarlo igual Para Un par de kills Boom Completamente aprovechado De la situación Bien Giro me dice El pie es poder No sé si se refiere al pie de limón Lo cual es genial A todo esto Debo contarles Porque hoy día lo probé Y es muy genial Que no sé dónde está Y No sé si Están todos los Puffs Con el nombre de giro aquí Muy bien Puffs, fuera Silencio tu mago Si me voy a traer, ¿por qué me atraes a un lugar diferente? No me atraparan Bitches Me acordé que tenía esas cositas para poder recuperar vida ¿Cómo vamos? Estoy en lugar 3 ¿De qué? De Killing Blows Muertes Honorables 23 Estoy arriba en todo Casi Lo cual me hace ligeramente feliz Porque no entiendo lo que estoy haciendo ¿Dónde está metido el giro? Aquí 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 Ah, ya entiendo para qué puedo usar el enfoque entonces Puedo usarlo para ver a quién está aportando giro aquí y así Robarle el kill Junto con otros usos Junto con otros usos Me aprovechan otra vez Me veo Un tipo alarmado No sé Toques Vamos a meterle a devolverse en donde pasa el tipo de... EXTREME! Me gustó eso, eso fue genial Se me ocurrió así como De la nada Esto fue sublime, me encantó Hacer eso, voy a empezar a hacerlo más seguido Así como Es todo entrete Sí, es muy entrete Solamente que soy malo haciéndolo Ah, por supuesto Tengo un indio para mí Wow, wow Muchos atos Vamos a hacer para acá Vamos a hacer para acá Atrás de las líneas enemigas ¿Quién carajo me ha dormido? Hombre Se hizo bolita, así que Se hizo bolita ¿Por qué? ¿Por qué cerebro? ¿Por qué busca tantas referencias de Malcom? Con mi pareja encontramos un episodio de Malcom Donde Dewey No espera nada Y aún así se siente decepcionado Es lo mejor Dewey es lo mejor Me encanta lo que tiene Dewey Así como No espero nada Y aún así estoy decepcionado Me encanta como hablas Ustedes no han visto Malcom in the middle Tienen que verla Ok, genial Es especial También la opción latina Que es como un chiste También Breaking Bad Porque el papá de Dewey Es el tipo de Breaking Bad If you wanna hang out You've got to bring her out Ok 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 Tengo mucha vida Buscando si puede los establos Ok Voy Tiro aquí Será mi misión Semanal Ok Tenemos establos Muy bien Tenemos todo en realidad Vamos a ganar esto No puedo creer que vamos a ganar esto Incluso teniendo un banco como yo En la BG ¿Estoy tan contento? Tienen ni idea Seguramente alguien está dando a mi mascota ¿Se acuerdan de Carlitos? ¿Se acuerdan de Carlitos? Está dando y no consejos Carlitos era genial Leo en el chat Que hay gente que habla así como O sea no así como Si no te puedo estudiar Si no que Ah Hay 100 personas Y no hay lag Si Eso es por lag Casero Hay gente que me está haciendo lag Aquí en la casa Y por eso Por eso no se puede streamear bien Eh sorry ¿Dónde está Giro? Ah Giro aquí está muerto Se vienen las minas Muy topén Pero ya estamos a punto De ganar esto Así que Ok Debió a destruir esto Esta es mi responsabilidad moral Debió a destruir todas las vías de escape Eso es lo que hace un monoteca ¿Quién? Sorry Ah Inferiorio ya estaba aquí Oh no Se me vinieron 100 encima No sé qué hacer Dale bolita Bueno Horda Ya has perdido esto Así que Yo creo que Voy a ir a sentarme En tu base Mejor voy a ir a buscar otra Tantas cosas que hacer No en realidad no Voy a ir para allá Porque no hay que Ah Me lo ahorré Muy bien A mi espalda En fin Yo creo que me hubiera costar Creo que hubiera ser un poco de tuto Que eso Voy a decir a Un giro después Gracias por acompañarme En fin Enlazame Tunes de Perla Punto com Para más info Sobre Mists of Pandaria La próxima semana Ulduar Diez personas solitario No se lo pierdan Parte 1 Para hacer dos partes Porque No he grabado la segunda Eh Proban a hacer dos partes De Ulduar en solitario Y de ahí vamos a ir escalando Para arriba Eh Ni idea Creo que te robé Todos los ¿Qué les estaba diciendo? Ah si De ahí vamos a ir escalando Para arriba Excepto si nos faltó Alguna raid De las De Burning Crusade Para arriba Porque todas las otras Son como Ya Un chiste Un chiste Si quiere grabarlas Así que yo creo que voy a Grabar las raids De Burning Crusade Me faltan Y de ahí voy a empezar A hacer las de Lich King Así que apenas termine Ulduar Vamos a ir a hacer T.O.C En solitario Y de ahí vamos a empezar A Ace Crown En solitario Lo cual debería ser Muy emocionante Porque No lo he intentado Y que más Hay una guía en el sitio Que ustedes pueden visitar Que habla Sobre Que cosas pueden hacer Cuando están aburridos Así que Hay Hay cosas para hacer Voy a estar actualizando Esa guía Cada cierto tiempo Ahora ustedes pueden ir A ver las cosas Que pueden hacer Cada semana Y yo creo que Durante el fin de semana Si no el día Lunes Voy a estar actualizando Con las cosas Que ustedes pueden hacer De cada parche Del parche 5.1 5.2 Y 5.3 Y también También va a haber Va a haber una sección Completamente dedicada A cosas de vanidad Que ustedes pueden hacer Por ejemplo Sacar mascotas Sacar monturas Sacar ítems del mundo Montones de cosas En fin chicos Yo por mi lado Los voy a dejar Muchísimas gracias Por venir por aquí Y a ver Si voy a saludar Al chat Entre paréntesis Porque hay gente En el chat Tenemos a Aniu1997 Batista1488 Belf00 Kakueyari Esperaba Pronuncié eso bien Etancepon Kirchristian Lirino Por supuesto De circulodevalor.com Visítenlo Kurtay Samudiable Hablo Y Yukitero De Sama Gun Chan Soy el peor Voy a ver Si puedo subir Esto a YouTube Entre paréntesis Sería genial En fin chicos Nos vemos Que te Chau Peor saludo De la historia Me voy a acostar Chau Tивают Chau Tienes Chau Tienes Gracias por ver el video.